Muy bien, Coscat, muy bien, muy bien, Coscat, muy bien editado este vídeo, muy bien editado, Coscat, muy bien, muy bien, muy bien editado, Coscat, muy bien editado, muy bien editado, muy bien editado ¿Está en el chat? Sería un fail, la verdad No está, no está, perfecto ¿O sí? Nada, nada, todo de acuerdo al plan, todo de acuerdo al plan ¿Sí está? Pues no me sale, igual estaría antes, ¿eh? Acaba de llegar, no me jodas No me sale nada bien hoy, primero la de Rotary Streamriders y ahora esto Bueno, vamos, vamos a ver el raid Escoge uno A todos los chicos Hostia, esta cara de linda, no la puedo superar, ¿eh? ¡Olé! Es un Corvette, no es un R8, pero bueno, no está mal Ahora le dejo la intención, ahora le dejo la intención ¿Alguien tiene código de este? Cuando uno se entera de que no hay capítulos en Keen o Keen este domingo, efectivamente Lo peor de todo es que no me queda mal el pelo, ¿eh? Lo admito Fanda, fui fan de Kirito cuando empecé a ver el anime ¿Quién no fue fan de Kirito? Lo que... Lo que tú ves Tío, ¿qué vídeo es este? Y sale Kalatras además, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Ay, joder! Culonillo se levanta de la silla, automáticamente el chat Es que no puedo dejar de mirarlo Joder la frase Mil minutos antes de celebrar el cumple de Elena Os lo juro Que por la tarde, como una hora antes Que ya lo tenía todo preparado Le dije a Elena Estoy un poco mareado En plan, voy a hacer el directo contigo porque tengo muchas sorpresas y tal Pero estoy mareado O sea, inflé como... ¿Han canjeado? ¡No! ¿Han canjeado espadachín negro? No, 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 no ¿Han canjeado espadachín negro? Chat, que no sé dónde tengo el traje Que ahora mismo no sé dónde tengo el traje ¿Dónde estaba la mierda de los puntos, tío? No me acuerdo A puntos del canal Bueno Lo encontré No me acuerdo cómo iba esto No me acuerdo cómo iba esto D Demon D3 ha cumplido el sueño de toda persona Vestirme Intencionadamente De grito No sé si esto se ha encogido O yo estoy más gordo o algo He vuelto Se va con el raid, ¿no? Bueno, lo que estaba contando Es que me mareé con esta movida ¿Cómo no vais a querer a esta personita? ¿Cómo no vas a querer a esta personita Que parece que se va a romper en cualquier momento? Kajon Es uno de los mejores slice of life De la historia del anime Y Diré más Es el mejor anime En mostrar Lo bonita Que puede llegar a ser Un buen Comiendo la sopa Mira que se lo dije En plan Hostia Ya de cenar de por sí en stream es ingrato Pero cenar sopa Todavía es agradable Con tocho reando Mira, mira, mira Adorable Lo de real Y ahora vamos a la batalla Ahora sí Ponme la música buena Puede que esto sea un mundo virtual Pero me siento malvado Que en el mundo real Si no ganamos esto Me suicido Se atacae Se atacae Se atacae Dos mil aliados Dos mil aliados Contra doscientos soldados No podemos perder esto Nada Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra Nicolás buen hombre Esas cuatro kills Eh, llevo cuatro Llevo cuatro Nada, nada Ganada Ganada Mil cuatrocientos Menos de cien enemigos Está hecha ¡Sí! Oh, coño Let's go Por cierto ¿Viste esta página corta Para probar un nuevo programa De dibujo? De vez en cuando Me miro por la ventana Lo único que hace es sonreír Pero eso no es lo que me aterra Lo que me aterra Es que vivo en un séptimo piso Qué ganas de dormir Alexis Qué ganas de dormir La verdad ¡Ey! ¿Os escucháis verdad La canción de Vox, tío? ¿Vas a escuchar la canción De Vox Lover, chicos? Echemos el nuevo temita De Vox Lover Titulado Batallitas del chat Hostia Más acorde imposible, ¿eh? Con lo que está sucediendo hoy Ese Windows XP Bueno, ahí Sí Si ves esto Hazme volte para poner en el directo Oxy Si quieres esto No me van a es que en fax lo entiendo Danny En el directo Dirá ahí ¿Qué pasa lo que está haciendo? Coscat Es el momento Es el momento Que esperaba mucho tiempo Y el Olimpo Va a regalar a sus Y los mortales Te hacen una voltitud Dame un chura yuda A uno que son Todo esto es muy kawankotó Suena quedó más bien Y ya llegó Señor Alvin Toma el sol sin todo Porque en el estrés Olé El lore, ¿eh? Porque esto es Porque esto es Porque esto es La historia del chat FUGALAPLEX Cero, tengo un pollo Cero Para los que seáis nuevos Cero es un admin de aquí Que trabaja en el KFC Let's go Oye El estribillo, ¿eh? Tío No sé por qué Sigo riendo Pero el cero Dao un poll Oye Qué guitarrita, ¿eh? Ya llega Carlos El admin supremo Señor Caramelo Usted está muy bueno Llega Alcotaco Te calles algo un rato Un torno en chero Con memes a fuego Un ladito Entró al chat Y su trono viene a reclamar Este directo es un no parar Y los de samba No van a escapar Hostia, es puro lore esta canción ¿Qué ha salido ahí? Si alguien lee esto Que por favor baje conmigo ¡Joder! Hostia, puro lore la canción ¿Eh? ¿Vox Lover? Hostia, puro lore Me encanta, tío Me encanta Te lo hago un pollo Te lo hago un pollo Yo no sé por qué Tanta gracia Vamos a ver, te lo ha sacado, tío Te lo ha sacado Tú cuando juegas una partida A un videojuego Y pierdes No te enfadas Y piensas que es un juego Eres una mierda Eso es lo que eres Siento decirte Eres una basura Esto no es un juego Nada es un juego Me encanta la saturación Esto que está aquí detrás de la cámara No es un juego Somos 10 personas Contra 10 personas ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James Si es un juego Maldito ignorante de mí Pregúntale a LeBron James Si es un juego Que igual te pego un tortazo ¿Pero cómo es un juego? ¿Cómo lo será para ti? Que eres un nóname de mierda Que no he conseguido Para mí no es un juego Hostia, me gusta mucho la saturación Me gusta mucho la saturación Por cierto, Pixecul Lo de poner tu marca aquí Lo haces porque hay gente Tan rastrera Que copia directamente tu vídeo Tu imagen Y la posta en sus redes sociales Dándose el crédito a ellos Sin mencionarte Hay gente así de asquerosa En este mundo Me está mirando Ah O sea que Ah Ah O sea que es un juego O sea que es un juego